El Centro de Arte Contemporáneo ha reabierto sus puertas este martes 15 de octubre con la inauguración de la exposición Eleucera del irlandés Sons Kuli. El pasado mes de septiembre se firmó el contrato con la adjudicataria del CAC Málaga, lo que permite esta apertura. El 8 de julio se publicó la adjudicación y el 29 de ese mes culminó el periodo de alegaciones. La Junta de Gobierno del 28 de junio aprobó la adjudicación de la contratación del Servicio de Desarrollo y de ejecución de las actividades del CAC Málaga a Gestión Cultural y Comunicaciones SL por la cantidad de casi 13 millones de euros y un plazo de duración del contrato de cuatro años, prorrogables o sí, por otro más. El pliego para este contrato, que contempla la gestión del CAC de Calle Alemania y la Sala de Exposiciones La Coracha, se aprobó en Junta de Gobierno local el 16 de noviembre del año pasado.